Sabes lo que pienso cada vez que te veo Y creo que no hay nada imposible Me mira y me dices que no quieres cambiar Así hago cicatrices que no pueden curar No siento que nada se puede arreglar Solo necesitas una oportunidad Y quizás todos me digan que estoy perdiendo el tiempo Prefiero arriesgarme porque soy diferente al resto Te perdono, sé que todo ha terminado Quiero que sepas voy a estar a tu lado Me han enseñado que se puede mejorar El amor existe, lo puedes encontrar Te han dañado tanto, te cuesta confiar Has herido tantas veces pensando que ibas a sanar Me mira y me dices que no quieres cambiar Así hago cicatrices que no pueden curar No siento que nada se puede arreglar Solo necesitas una oportunidad Y das todo lo que dan y eso está mal Lo puedes cambiar Capaz eres de amar Abre tu corazón una vez más Me mira y me dices que no quieres cambiar Así hago cicatrices que no pueden curar No siento que nada se puede arreglar Solo necesitas una oportunidad Te reabella Te reabella